El hombre más odiado por los artistas, llega al cine. Con ustedes, el inspector Rodríguez. Me llaman el inspector, y mi apellido es Rodríguez. ¿Quién me busca me consigue? Soy karateka y boxeador. ¿Súbate Luis Fernando? Todos te llaman malvado, y eso ha quedado escrito. Eres abusadorcito, y un troncón de malvavisco asado. Y entonces, Rona, con su dedo que atropella a dos, y de las estrellas, en nuestra televisión. Compáñate que yo tengo una lista, y yo busco a los artistas. Y no está, es que yo tengo una lista, y yo busco a los artistas. Chicos, yo no soy odioso, yo solo cumplo con mi deber, Gustavo. Sea hombre o sea mujer, por aquí no pasan los famosos. Al que yo quiera ser un odioso, yo solo cumplo con mi deber. Sea hombre o sea mujer, por aquí no pasan los famosos. ¿Qué detectives? ¡Gracias! Solo en cines.